de vino, os quiero una mirada, una alegre y arcajada, una cara en el espejo, un amigo con consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor y mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Yo quiero cuidar Hoy te he visto, con tus libros caminando, con tus caritas de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte, solo por ti yo estoy sufriendo, colegialas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, me dime que sí Recuerdo aquella tarde, cuando nos conocimos, me quise mi camino, a ser que hice el destino Qué linda muchachita, qué cara tan bonita, le pregunté su nombre, me dijo dame el tuyo Qué linda mami negra, con su cabello largo, nos vamos a paseo, nos vamos para el campo Qué linda mami negra, con su cabello largo, nos vamos a paseo, nos vamos para el campo Y es el sabor inconfundible, de Chica Bala Y es el sabor inconfundible, de Chica Bala Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven, ven, ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven, ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven, ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven, ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte Ven mi dulce amor, para abrazarte, acércate más y más, para besarte No te quiero tanto, me la siento de mi vida, ay amor